Futbolistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Santiago Mayo, sí, soy Santiago Mayo, pero hoy les tenemos uno de los temas que más me han pedido por ahí en los comentarios, en las redes sociales, etc. ¿Qué es Diego Lainez? ¿Qué pasará con Diego Lainez? ¿Lo valoran o no en el Real Betis? Sobre todo ahora que todo apunta a que Andrés Guardado ya se va. ¿Cuál es la relación del mexicano con su técnico en el conjunto de Sevilla? Y sobre todo, ¿qué papel podrá hacer en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué dicen que es de los top mundiales en cuanto a Tokio 2020? Porque hay que recordar que se sigue llamando así, Tokio 2020, estos Juegos Olímpicos, Olimpiadas o como quieras decirle, ¿por qué lo ponen como de los top de top? ¿Eso está unado a que pueda cambiar de equipo o a que lo valoren en el Betis? ¿Cuánto cuesta? Todo te lo cuento en este video. Vamos dentro del bar porque hay mucho que hablar hoy de Diego Lainez. Gracias por estar en otro video más con nosotros. Gracias, gracias, totales. Más de 33 mil suscriptores la última vez que chequeé, así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Gracias, totales. Con eso, YouTube te avisa cada que subamos un nuevo video. Puede ser de Diego Lainez también que vaya alguna cosa, que se vaya este tema desglosando un poco. Con novedades, todo te lo tenemos. Aquí están mis redes sociales y vamos con la trivia. ¿Qué onda, futuristas? ¿Cómo están? Yo soy Bet Flores y los saludo con el mismo gusto de siempre de estar en otra trivia con ustedes. La pregunta de hoy es, ¿en qué año se inició la Copa América del Fútbol? No olviden quedarse hasta el final del video para tener la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Santiago. Mucha suerte entonces a todos los que están participando y vamos allá con la información de Diego Lainez, el canterano americanista. ¿Y por qué es de los mejores del mundo? ¿Por qué? Bueno, Diego Lainez ya está listo, está preparado para enfrentar una nueva etapa y es que esté en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obviamente en la disciplina de fútbol. Y es que después de su crecimiento, que ha sido indiscutible en Europa con el conjunto del Real Betis, tiene un reto con la selección mexicana Sub-23. Dejar todo, conseguir la medalla, no sabemos si de bronce, plata u oro. Hay que recordar que la vara está aquí porque México ya ganó un oro en Londres 2012. Y Lainez, aunque es menor de esa edad, sin duda es de los experimentados de ese grupo. Y es que el canterano americanista ha sido ya reconocido por muchas, muchas figuras del fútbol mexicano, medios de comunicación y sobre todo los aficionados que han visto cómo ha ido poco a poco creciendo en el fútbol europeo y ha recibido elogios del Tata Martino, que lo está viendo más a futuro para el tricolor y que también es del presente de su generación. O sea, es de esos futbolistas que está en la Olímpica, pero también está en la selección mayor. Casos que hay pocos. Y bueno, ante ello, la FIFA. La propia FIFA ha reconocido a los nueve jugadores a nivel mundial que vislumbran como los grandes promesas y talentos para esta justa veraniega de fútbol en Tokio 2020, que arranca, por cierto, el 22 de julio. El mexicano comparte un listado con figuras como Dani Alves, Richarlison, Miquel Oyarzabal o también André-Pierre Guignac. Imagínense esa lista tan codiciada que fue publicada en la cuenta oficial de la FIFA. Hay que mencionar que esta no es la primera ocasión que el máximo organismo del fútbol mundial, como lo es la FIFA, reconoce y pone estrellita al jugador de la selección olímpica. Hace un año, Lainez apareció entre los candidatos para ganar el premio Golden Boy 2020, junto a futbolistas de la talla de Erling Haaland, Ansu Fati, Vinicius Jr. y Alfonso Davies. Así que está entre la lista de los top jugadores top para los próximos Juegos Olímpicos. Jugadores a seguir que pueden ser trascendentales para la selección y que, repito, forman parte de la selección mayor y de la olímpica sin ser necesariamente refuerzos. ¿Qué opinas de este nombramiento de la FIFA hacia Lainez? Se une al de muchos medios y periodistas, medios tradicionales, nosotros y periodistas también, que han hecho de Lainez un mejor futbolista, simplemente con la pluma, escribiendo, y él lo ha demostrado en la cancha. Déjalo en los comentarios. Oigan, y como lo prometido es deuda, les dije al principio que íbamos a investigar todo el equipo de eso, de investigación de fútbol, se dio a la tarea, y es que el Atlético de Madrid lanzó, ya saben, esta operación de que van a cambiar muchos futbolistas, traer otros nuevos, y de hecho eso es lo que está, pues, por ahí metiendo la piedra en el zapato para Diego Lainez en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid fue uno de los clubes, el último por cierto, que preguntó al Betis, ¿cuánto vale Diego Lainez? ¿Cuánto quieres por él? Y es que desde abril que el diario El Desmarque en España dio a conocer esta bomba llamada Diego Lainez, que el Atlético de Madrid estaría interesado en el talento del jugador mexicano por dos cosas, uno por su juventud, dos, porque como juega en el Betis, tiene gran protagonismo en ese equipo, sí, viniendo de la banca, pero muy buen talento, pues ya saben que está acostumbrado, evolucionado a la liga española, y obviamente puede ser ahí donde agarren un jugador muy a futuro. Y es que el buen rendimiento del mexicano hace el llamado de atención para el Cholo Simeone, que ya sabemos que en otros equipos no es así, en el Atlético sí, el técnico es quien elige a los refuerzos totalmente, le dan total cartera abierta, obviamente que no se pase de mucho dinero, pero Diego Lainez sería una de las cosas que está pensando Diego Pablo Simeone. Es cierto, el rumor del regreso de Antoine Griezmann crece, eso le cerraría algunas puertas al mexicano, pero ¿por qué no en la banca? Por cierto, Héctor Herrera no le ha ido también en el Atleti, y esa es una referencia de un mexicano que al Cholo no le convence tanto. En temas contractuales, Lainez tiene su contrato firmado con el Betis hasta 2024, eso es un hecho, y su salida implicaría el pago de un traspaso por parte del Atleti de Madrid, un problema que es económico para un club tocado como todos por las crisis del COVID, donde no ha entrado dinero, no ha entrado taquilla, y obviamente si vas a regresar a Griezmann, no vas a poder desembolsar mucho por Diego Lainez, o por lo menos no lo que el Betis quisiera. Una posible venta de otro jugador podría aliviar este problema, el Atlético vive una reestructuración, está planteándose el futuro de, por ejemplo, Héctor Herrera, regresarlo al Porto quizá, y eso no se vería con malos ojos, pero repito, si vienen jugadores protagonistas y se mantienen sueldos muy altos como el de Luis Suárez, es cierto, el equipo es campeón y demás, pero la reestructuración y el once titular del Atlético de Madrid de la temporada pasada al Atlético de Madrid de lo que veremos la próxima temporada, o sea, la 21-22, es totalmente diferente. Eso sí, Diego Pablo Simeone, mejor conocido como el Cholo, se queda y hasta renovó y extendió contrato. Si le gusta Diego Simeone, como en su momento le pareció muy atractivo llevar a Raúl Alonso Jiménez, puede estar Diego Lainez, el próximo jugador que vista la camiseta roja y blanca, como algún día lo hizo Luis García, el propio Hugo Sánchez, y como ya lo dije, Raúl Alonso Jiménez. ¿Qué opinas? ¿Puede llegar? ¿Cuánto valdría? Déjalo aquí abajo en los comentarios si crees que puede ir a la banca, o también se vale. Respeto a la gente que dice que se queda en el Betis y busque la titularidad ahí, aunque para muchos sea una zona de confort. Vamos con la respuesta de la trivia. Futbolistas, estoy de regreso con la respuesta a la trivia de hoy. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿En qué año se inició la Copa América de Fútbol? Y la respuesta correcta es la opción B. La Copa América de Fútbol es el torneo más antiguo en el mundo de este deporte. Se inició en Buenos Aires en 1916. El Campeonato Sudamericano de Selecciones de 1916 fue la primera edición del certamen, competición que posteriormente fue sucedida por la Copa América y que es la principal Copa Internacional de Fútbol disputada por selecciones nacionales en América del Sur. Se desarrolló en Buenos Aires, Argentina, entre el 2 y 17 de julio de 1916. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. No olviden además que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Ivette Flores y los veo en el siguiente video. Gracias Ivette y muchas felicidades a todos los que acertaron el día de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Aquí abajo están mis redes sociales, en todas me encuentro así. De hecho, dije que nunca lo iba a hacer, ya tengo TikTok. Búsquenme también con ese usuario para estar hablando ahí un poco de broma, lo que sea, pero debatir siempre, siempre esa. Créanme. Gracias, nuestros dos últimos videos más virales en el tema de mexicanos en Europa. Hasta la próxima. Fuera de la.